Y con Laura, no sé si tengan que salir corriendo, pero tal vez un comentario para cerrar con esto, mi querida Alina, tú que también andas en el corre-corre, sé que tú sí tienes que salir corriendo, Alina, me quedo con Laura. Un comentario para cerrar y obviamente tus redes sociales y tus trincheras, Alina. Bueno, yo creo que hoy estamos ante los cimientos de lo que realmente puede ser una cuarta transformación. Ahí hay mucho que debatir, justamente ahí con el fisgón estamos aspirando a que sea el debate, sean las propuestas, sea la revolución de las conciencias las que nos lleve realmente a ir al fondo, a la raíz de todo esto. Y ahí hay mucho que poner sobre la mesa. Yo creo que el tema de una democracia real queda superado por una participación amplia de la ciudadanía, que es el poder popular. Y eso es lo que estamos aspirando a construir. Yo creo que hay mucha gente que logra perderse en estas brújulas aspiracionistas, en donde al final suena muy de personas exitosas el tener una candidatura. Yo creo que ahí es cuando uno se da cuenta de que el pueblo pasa a segundo plano, de que los intereses personales por sobre los colectivos realmente darán muy pocos frutos. Pero yo estoy convencida, Vicente, de que la historia siempre nos pone en nuestro lugar, sea a través de la traición, sea a través de la colectividad, a través de los esfuerzos que se van sumando. Y ahí hay una gran apuesta que es, nuevamente haciendo el comercial, pues desde el Instituto de Formación Política, eso es lo que estamos haciendo, es tratar de debatir, de poner todo sobre la mesa. Yo creo que no es el tratar de negar que hay muchos vicios, que hay muchas contradicciones que son propias de cualquier proceso de transformación, así sea la revolución sandinista, la revolución cubana. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que debatir, pero para eso estamos y por eso le apostamos siempre a construir en conjunto, a construir en colectivo, nunca a través de las traiciones y de los intereses personales. Y ahí creo, Vicente, que está siempre la respuesta, el poner siempre con el pueblo, para el pueblo, desde el pueblo, todas las herramientas posibles. Y yo creo que ahí es donde tiene que latir el corazón de cualquier persona de izquierda, de cualquier revolucionario, ¿no? Siempre desde la izquierda, siempre desde la congruencia, desde la ética. Y pues a eso hay que seguirle apostando. Y pues bueno, a mí me siguen, me pueden seguir en Twitter, se los agradecería mucho, ahí es donde también lanzamos muchas ideas al debate, también algunas provocaciones. Me pueden seguir en Twitter, en arroba, Alina Duarte, guión bajo, en Instagram, guión bajo Alina Duarte, en Facebook.com, diagonal Alina Duarte Periodista, y todos los días aquí a través de Sin Censura. Te mando un abrazo a ti, Vicente, a mi comadre Laura, a Cecia, a don David, y a toda la audiencia de Sin Censura, que sin ellos y ellas, pues esto no sería posible. Un abrazote y feliz inicio de semana. Gracias, querida Alina, nuestra corresponsal Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, hablando sin censura.